Todo en general, su cultura, su cultura, la música que nos caracteriza. Pues sus paisajes. Somos muy solidarios, somos personas que nos unimos cuando hay alguna situación de crisis. Todos estuvimos unidos ayudando a mucha gente que lo requería, que lo necesitaba. Por el apoyo que siempre se denota en cuanto México necesita. Nosotros tenemos tradiciones. Raíces históricas que tenemos. La cultura, la cultura mexicana. De todos los artistas. La riqueza que tenemos todos. La comida que es única, nuestros moles. Su comida. Los sopes, de las quesadillas, de todo eso. La comida es una de las más importantes. De las enchiladas verdes, el mole tradicional de aquí. El humor, el humor mexicano. Siempre somos bien luchones. Sobre todo por mi familia. Estoy muy orgullosa de ser mexicana. El mexicano es muy picante, tiene mucho humor y es muy divertido. Que México es un gran país. Nada más eso pues. Eso es todo. No. 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 No.